hola mis amores cómo están mis chicas bienvenido como siempre a un nuevo vídeo muchísimas gracias por ese apoyo que me brindan todos los días hoy le traigo vista fabulosa moda señoras 20 22 cómo permanecer modernas y elegante a los 40 50 60 y 70 años moda señoras modernas quiero darle la gracia a muchas personas que se han preocupado por mi salud de momento vamos bien de verdad que el cob y lo he sentido como si fuera una simple gripe pero bueno vamos mañana me hago la última prueba para ver si ya he pasado el cove si yo tengo con pero es muchísimas gracias por su apoyo la morela comparte un videíto muy bonito y fabuloso de moda 2022 esta señora que quieren seguir permaneciendo moderna y elegante aún teniendo las edades que tengan son outfits super modernos elegante muy casuales sobre todo que se han usado y se siguen usando en este 2022 también van a empezar en este año que viene el 2023 en donde seguiremos luciendo colores super modernos elegante de tendencia de paso le invito a que se suscriban y que activen esta campanita no se olviden por favor de regalarme esto like y de comentar ahí abajo seguimos las mujeres de 40 años en adelante no sé por qué pero siempre necesitamos vestir súper divinas nos queremos ver súper fabulosa atractiva eligiendo nuestros colores y nuestros atuendos preferidos tanto básico como clásico se dicen que las mujeres de 40 años en adelante 60 50 y hasta 70 siempre ya vamos a elegir una ropa un poco más recatada pero este vídeo va aún más allá y quieres seguir viéndote más joven más fresquita modernas sobre todo cómoda te dejo esta propuesta mis amores para que siga viéndote modernas fabulosas elegante atractiva divina guapa con estos outfit super casual moderno fácil de encontrar en todas las tiendas espero que lo pueda ver hasta el final y seguir logrando outfit de 10